En su programa Voces de Esperanza Vamos a hacer una fiesta al rey, vamos a hacer Hola soy Evelyn, y Juan Carlos, somos Tercer Cielo Y como tú estamos disfrutando de esta emisión No te lo puedes perder Por aquí, por tu canal, televisión, tu conexión cristiana Pasos de fecimiento No te lo pierdan, aquí en Music Hall Amanece al día Aquí por televisión, tu conexión cristiana No te lo puedes perder Televisión, tu conexión cristiana